¡Gracias! Chiquito, no se cae, ¿eh? Perfecto, con arena... ¡Ay, está saliendo humo, tío Valentín! ¡Está moviendo el huevo, tío Valentín! ¡Cuidado! Se está haciendo tiro a la reja, ¡se va a salir! ¡Se va a salir, tío Valentín! ¡Atáquelo, atáquelo de este lado! ¡Atáquelo, atáquelo, se está saliendo! ¡Cuidado! ¡No le hagan nada, no le hagan nada! ¡No escucho nada, no es! ¡Ven nuestra paloma! ¡Ven nuestra paloma mensajera! ¡Va! ¡Venga por acá! ¡Por Dios! ¡Están atacando! ¡Venga por acá! ¡Por favor! ¡Todo el rato usted metía acá adentro! ¡Todo el rato! ¡Guru, guru, guru! ¡Mire pobrecita! ¡Pobrecita que no daba madre a nuestra querida paloma! ¡Pobre! ¡Y yo que le pegue tanto! ¡Empiezo a escribir libreto y me doy cuenta que no tiene lenguaje excepto no... ¿Va a hablar como ser humano o va a hablar como qué? ¡Y hacíamos otro libreto! ¡Esperemos! ¡Démosle, démosle! Entonces lo único que hacía era... ¡Puerta! Y yo le decía al Tío Valentín... ¡Valentín! ¡Está Tío Valentín! ¡Están tocando la puerta! ¡Sí! Yo abría y él asomaba la cabeza... Ni siquiera el cuerpo completo... La pura cabeza... No decía absolutamente nada... Y me llegaba una carta... O diez cartas... O un paquete... ¡No hacía nada! ¡Nada de nada! Sí... Era simpático que entrara... Pero... No cooperaba... No actuaba... ¡Nada! Y por supuesto con un miedo enorme... Dentro de cada uno que era asistente de producción... Y lo estaba haciendo por gauchasmo... ¡No tienes dientes! ¡Cuidado atrás! Sí... Entonces empezamos a pedirle... Oye... ¿Tú puedes imitar el sonido gutural de la paloma? ¡Ja! Que la paloma le hace... ¡Uuuu! ¡Uuuu! Eso es que escuché en los techos... Y entonces él decía... ¡Uuuu! 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 Y era pero... Fome a rabiar la cuestión... Pero... Causaba... Esa risa de la... De... De la fomedad... Y era que... No puede ser... Que nunca voy a hacer... ¡Uuuu! Y ahora hacía... ¡Uuuu! Y quedó por... ¡Uuuu! Y después ya caminá... Y después empezó a tratar... De imitar... Los sonidos... O las palabras... Camufladas con la... Y con la... ¡K! ¡Qué barbaridad! Entonces era... Por ejemplo... ¡Esta es un canca! ¡Planta! ¡Esto es un casco! ¡Pasto! ¡Eh! ¡Gango! ¡Alf! Entonces decía... ¡Coge congoja! ¡Coge congoja! Me decía... ¡Coge congoja! ¡Coge congoja! ¡Coge congoja! ¡Coge congoja! ¡Coge congoja! Y empecé... De a poquito... De menos a más... Empecé a incorporarle... Todo... Lo que yo podía... Incluir... Y llámese... Expresión... Llámese... Movimiento... Agilidad... Acrobacia... ¡Aquí congoja! ¡Cámaras! 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 ¡Viene la cámara rápida! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Guru! ¡Esa no es cámara rápida ni cámara lenta! ¡Guru, guru! ¡Esa es una cámara congelada! Espera... Con el control remoto... Me tiene que resultar... ¡Guru, guru! ¡Esta! 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 ¡Guru! ¡No me resulta nada! ¡Ya! ¡Bien, guru! Antiguamente cuando... Ponte tú... Necesitaban que Guru Guru... Hiciera la posición invertida... O hiciera algún tipo de pirueta... Llamaban a alguien... Para que lo hiciera... Entonces yo dije... ¡No! ¡No me conviene! Y como yo tenía las capacidades... Yo empecé a absorber... Todo ese tipo... De... De circunstancias... Hacer un mortal... Caerse de no sé cuál altura... Tirarnos en... En... Benji... O... Desde la... Telescópica de Bombero... A 40 metros... En colchón de aire... Las hacía todas... Le agregué... Empecé a crear... A desarrollar un lenguaje... Que fuese... Semi... Claro... ¿Para qué? Para que las tallas... Los chistes que a mí se me ocurriesen... Fueran entendidas... Eh... De primera... Voz... No con traducción... Que era lo que pasaba antiguamente... Entonces... Era más fácil... Y así... Fui desarrollando... El Guru... Cuántas otras cosas más... Que se me quiera... Que no he revisado... Si... Que se me olvida... 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 Si... La baranda... Con la baranda... Hicieron esto... Con la baranda... Ahora sí... Ahora sí... Que ha llegado el momento... Que las voy a retar... Bien que caos... Bien que caos... Espérenme... Que alguien está golpeando... Seguramente... Deben ser las visitas... Que estábamos esperando... Seguramente... Quédense ahí... ¡Marcel! Por favor... Cómo estás... Qué gusto... Ay... Que no me da a creer... Pero he estado... Todo el día... Y si... ¿Van a ir a la visita? ¿Van a ir a la visita? ¿Estaban esperando? Sí... Por supuesto... Qué linda... En casa... Profesor... Era linda... En casa... Quintos años... Claro... Yo lo veía a usted... Cuando yo era chico... Siempre aquí... Sí... Oye... Y yo... Uy... Yo lo veía a usted... Con los ojitos verdes... ¿Ahora ando con uno... Inalámbrico... Vino solo? No... ¿Ando con los monos? Vino... Vino con un chimpancé... No, no... Los chimpancé... Los que hacen... Que tienen... No, no... No es un chimpancé... No, profesor... No, no... Con los orangos... Con los brazos largos... Así... Yo sé que usted sabe... Yo sé que usted... Qué masa de animales en Chile... Pero... Un gorila... Un gorila chaco... No... Son otros monos... ¿Y qué monos chaco? Los monos míos... Los monos de cachureo... ¿Y por qué no les da que pase? Ahí viene... ¡Pajaja! 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 No, lo que pasa es que... Siempre hay que acostumbrar acá... Porque hay mucho que es daño... No me dejan vergüenza... ¡La casa nueva! Bueno... Yo les doy la bienvenida... ¿Por qué no toman asiento? Por favor... Porque sabés lo que voy a hacer... Porque voy a buscar a Guruguro... Para que nos vean... ¡Ya estamos! Oye... ¿Y el señor Lápiz? ¿Usted es el ídolo o el señor Lápiz? ¿Verdad? ¿Se quiere hacer un dibujito? ¿Podrá en algún lugar? Señor Lápiz, mire... Aquí... Háganlo que usted... Tiene conveniente... Háganlo nomás... Por mi hecho... Ya hay que hacer algo para picar también... Lo único que tenemos es jugo... ¡Ya estamos! ¡Venga! 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 ¡Guruguro! ¡Dalante! ¡Dalante! ¡Hola! Qué bonito... ¡Oye! 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 ¡Es estar en el mismo programa! ¡Adelante! ¡El mismo canal! ¡Ella son los viejitas! ¡Claro! ¡Qué bonito! ¡Cantas quequecones que como que... ¡Qué bonito! ¿Cómo está Marcelo? ¡Moleón! ¡Qué bonito! ¿cómo está? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Corón! ¡Maria! ¡Ay, mira! ¡No, cárter! ¿Cómo le das? Tranquilo, Don Lami, porque nos está haciendo una caricatura. ¡Ah, qué locos! ¡Vale a ese lado una vuelta cansado! ¡No, estoy perfecto, doctor! ¡A ver, baile a una vuelta a un concurso! ¡Vamos a un concurso! ¡Póngale, maestro! ¡Eso es! ¡Hala, concurso! ¡Hala, concurso! ¡Qué hace! ¡Soy la mosca! ¡La famosa! ¡Y te traigo un baile muy sensual! ¿La canción favorita de su hija? Baby, baby. ¡No, señor! ¡Oops! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, no sé! ¡Un poquitito, un poquitito! ¡Ya! ¡La última pregunta, señor! ¿El colegio de su hija tiene timbre o campana? ¿Qué tiene? ¡Timbre! ¡No, señor! ¡Tiene timbre y campana, señor! ¡Tiene timbre y campana! ¡Y se lleva un scooter para la casa usted! ¡El grito, el grito para Roberto! ¡Ay, ay, ay! Universidad Católica de Chile Televisión Presenta ¡Maravilloso! 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 Muy buenas noches, muchas gracias y bienvenidos a nuestro programa maravilloso les aviento que hoy día les tenemos unas excelentes imágenes y también tenemos mucha diversión aprovechemos de saludar a Claudia Conserva Coco Legrán La señora Yolanda Montesinos Y hoy día integrando nuestro panel como invitado especial El señor Eliseo Salazar Por cierto que también tenemos Y para que aporte antecedentes muy interesantes El señor Iván Arenas Atención Yo me quedaba pegado en la N Maravilloso Yo creo que era una de las épocas mejores de la televisión La familia se juntaba los días viernes para ver Maravilloso Y participaba en el programa como concurso Cosa que a nosotros nos gustaba mucho Además la gracia que tuvo ese programa Que el panel que formamos El panel de personalidades Claro Se juntaron contra tú Coco Legrán Y la Yolanda Montesinos Y los dos sin querer queriendo hicieron una dupla divertidísima Sí, él trataba mucho Porque el Coco le tiraba una talla Y la Yolanda que tenía mucho humor Y muy buen humor Se la contestaba al tiro Sí Era muy entretenido Era muy entretenido Universidad Católica de Chile Televisión Presenta ¡Videoloco! Vídeo Loco Vídeo Loco Hola amigos, qué cariño, qué aplauso, bienvenidos, muchas gracias por su aplauso A Felipe Pavé se le ocurrió hacer este programa cuando empezaron a llegar a Chile los chascarros a través de videos, ya sean familiares o de cualquier tipo, de mascotas, de guaguitas, de todo tipo de animales y cosas así, de deportes también mucho y formó este equipo de Vídeo Loco, donde Chichirán era el conductor y los panelistas éramos Carolina Requi, Eliseo Salazar, Carolina Requi con los videos tiernos de niñitos y de familia, Eliseo Salazar con todo lo que fueran de deportes y yo me quedé con los del mundo animal, zoológico y con mascotas y de ahí se fue creado Cachupín, un perrito, un quinto que... Tengo una pura duda, Cachupín Ay, chiquillos, ¿cómo están? Oye, cada vez que vuelve el video Loco, me toca hacer todas las cosas Vengo del superromercado, oye, como han subido estas cuestiones, el papel higiénico está cada día más caro, ¿ah? Y más encima uno llega y lo bota ¿A dónde se deja este... y estos niños dejan todo botado, por Dios Hay que enseñarle a botar la basura A ver, ¿qué me toca? Ay, diría bien el camión, así que tengo que... Cuarto viaje, ¿qué hago ya con esto? Qué terrible esta vida de perro, ¿ah? Ya, me van a decir, va a estar haciendo calor, ¿ah? Ay, última bolsa y a descansar Y la cantidad de niños y cantidad de familias que le pusieron Cachupín, que bautizaron Cachupín a sus perros fue increíble Por la influencia de Video Loco, un programazo los viernes de la noche Los estándares hoy día han cambiado muchísimo, o sea, mucha gente me dice, ¿cuándo vuelve Video Loco? No, hoy día con la internet, con la información, la gente se informa de otra forma, se entretiene de otra forma La televisión, ustedes mejor que nadie saben que ha vivido un proceso de cambio gigantesco Y creo que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que le cuesta entender los cambios Y adaptarse a los cambios, yo creo que hoy día un programa como Video Loco no tendría ninguna posibilidad de existir Porque ese tipo de información está al alcance de la gente en su celular Al momento que él quiera consumir ese tipo de entretención En YouTube lo encuentra en cualquier cantidad de videos Entonces yo creo que uno tiene que no resistirse a los cambios, sino que subirse a los cambios para poder mantenerse vigente No creo que hoy día se pueda hacer la televisión que se hacía antes Buenas noches 1994 La Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile presenta La primera edición de El Tiempo es Oro Con ustedes, quienes conducen este espacio Susana Roca Caliata y Roberto Poblete Muy buenas noches a todos y bienvenidos al Tiempo es Oro Un programa de juegos, conocimiento y mucha entretención Mucho, mucho, mucho humor Sí, no se olvide que a partir de hoy, todos los martes a las 22 horas Usted tiene una cita para que nos encontremos aquí Todos juntos, para que veamos a nuestras tres parejas de concursantes Que harán gala de todos sus recursos Para obtener un premio extraordinario en dinero constante y sonante Un premio de 5 millones de pesos ¿Qué le parece Susana? Si en la voz de Mr. Thompson conocemos los nombres de las personas que participan en el programa de hoy Preséntoles a la pareja número uno son hermanos Javier y Ángel Cozio Pareja número dos Carlos y Cristian Carriel Pareja número tres Odette, la mamá David, el hijo Canal 13 presenta Si se la puede, gana Hola, ahora La mamá La mamá Yo Dejé El hijo Gracias por ver el video. 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 Gracias.